Halloween siempre ha sido una banda amante de contar historias a través de las canciones, y su disco Halloween del 2021 no es una excepción. En el vídeo de hoy vamos a desgranar la letra de la última canción de este disco, Skyfall, para saber cuál es la historia que se nos cuenta a través de estos pasajes. Soy Serum y esta es la historia de Skyfall de Halloween. Esta historia empieza con un alienígena que será nuestro protagonista, y que canta la mayoría de la canción en primera persona. El alienígena estaba patrullando el espacio con su nave cuando es sorprendido y atacado por otra nave espacial de otra especie alienígena. Su nave se rompe y se ve obligado a hacer un aterrizaje forzoso en nuestro planeta, la Tierra, donde es interceptado por unos humanos que lo encierran y lo estudian a él y a su nave. En la primera estrofa, el alienígena nos cuenta en primera persona sobre su caída a la Tierra, cómo su nave se incendió al atravesar la atmósfera y las sensaciones que eso le produjo, la soledad y la incertidumbre que quedan muy bien plasmadas en las preguntas del prestribillo. El alienígena no solo se ha encontrado hoy con una especie que no es la suya, sino con dos. Unos le han atacado y otros le han encerrado y estudiado. En la segunda estrofa, describe estos acontecimientos. Él estaba tranquilo patrullando el espacio cuando recibió una llamada de socorro en su nave y fue a ayudar. Esta llamada de socorro resultó ser un engaño de sus atacantes para atraerlo. En la mitad de esta segunda estrofa nos cuenta cómo lo trataron los humanos, cómo experimentaron cruelmente con él, dándole un trato indigno, como si no fuera un ser vivo. Como ha dicho el alienígena al final de esta estrofa, solo tiene un pensamiento en la cabeza, que es la remota esperanza de poder escapar para volver a su planeta con su gente. Esta pequeña chispa de esperanza se aviva cuando aparece un humano en la habitación donde lo encierran y habla con él. Este humano es diferente, sí siente empatía por el alien y por eso dice que le ayudará a escapar de ese horrible lugar si a cambio él lo lleva a ver el espacio exterior y le muestra el planeta al que proviene. Y así, de esta sección acústica de la liberación pasamos a una sección frenética que representa la huida del humano y del alien por los enrevesados y laberínticos pasillos del hangar 18 buscando la nave para poder escapar mientras son perseguidos por el resto de los trabajadores del lugar. El hangar 18 que he mencionado antes es el mismo que el del temazo de Megadeth que también habla de una alienígena que se estrella en Roswell, Nuevo México al cual las fuerzas militares de los Estados Unidos se llevan para investigarlo pero no se lo llevan al área 51 porque según la teoría de la conspiración atentos, el área 51 es un farol para distraer la atención del hangar 18 la base militar en Ohio donde de verdad el gobierno de los Estados Unidos guarda los platillos volantes y la tecnología alienígena. Finalmente llegan a la nave e inician la secuencia de despegue para volver al planeta del alienígena. Tras despegar inician una larga travesía por el espacio exterior. Este viaje se representa musicalmente en la canción por el solo con el pedal de guá en la guitarra. Al final de este solo podemos escuchar unas palabras del humano como en una transmisión de radio que se traducen como La cual es quizá la mejor frase para representar la inmensidad del espacio que he escuchado nunca. Tras la larga travesía llegan al planeta de origen de la alienígena donde el humano y él contemplan un horror que sin duda no esperaban. Todo ha sido reducido a cenizas y en ese planeta ya no queda nadie. Los otros alienígenas que habían atacado a nuestro protagonista también habían atacado su planeta. La siguiente sección con letra de la canción vuelve a ser el estribillo pero esta vez en otra tonalidad porque ha adquirido un significado diferente. Ahora no es el alienígena el que se ha caído del cielo sino el cielo el que se le ha caído encima al alienígena. Todo lo que él conocía, su casa, su familia, sus amigos, todo ha desaparecido. Su vida ya no está. Pero al igual que cuando estaba en las instalaciones de la Tierra siendo torturado y estudiado todavía queda en el corazón de nuestro protagonista alienígena una chispa de esperanza. Y es con esa chispa de esperanza con la que retoma su nave en compañía del humano y deciden ambos recorrer el cosmos para averiguar qué pasó con el pueblo que una vez habitó a ese planeta, si han conseguido huir y dónde están los supervivientes. Y llegamos a la épica sección del final. Coros y guitarras que ponen los pelos de punta que representan el viaje del alienígena en busca de su hogar. Un viaje lleno de incertidumbre pues no sabe a dónde se dirige pero está acompañado por el humano y por la luz de la esperanza. ¡Joder, qué temazo! Y así termina esta historia que habla de muchas cosas en realidad. Habla sobre la esperanza con el alienígena, habla sobre sentirse rechazada por los tuyos con el humano que prefiere abandonarlo todo, habla sobre la sensación de que tu mundo colapse y sobre tantos significados como le podáis dar en vuestra imaginación al escucharla. Antes de despedirme quiero hablar sobre The King for a Thousand Years, una canción que me habéis pedido bastante más que Skyfall y que quiero traer al canal, pero es que tengo la sensación de que mi explicación de The Keeper of the Seven Keys flaqueó un poco y por eso no sé muy bien cómo hacer King for a Thousand Years, que es una secuela de Keeper of the Seven Keys, así que probablemente haga un vídeo actualizado sobre Keeper y luego King for a Thousand Years, pero también tengo otras opciones como hacer un macro vídeo con Halloween, Keeper of the Seven Keys y King for a Thousand Years, así que tengo que valorarlo y hasta que no me aclare con eso pues no voy a poder seguir con esa rama y ahora sí toca despedirse. Recordad que si os ha gustado el vídeo podéis darle a like y dejar un comentario con otras canciones de Halloween que queráis que analicen el canal, suscribíos y activad la campanita para saber cuándo subo un nuevo vídeo y ahora sí, esto ha sido todo, un saludo y hasta la próxima.